Este domingo es el Día del Padre. Quiero darle una felicitación especial a todos los padres. Pero quiero referirme hoy a los padres jóvenes. Estos padres jóvenes están asumiendo la paternidad desde el principio. Ellos no es que la mujer esté embarazada. Ellos hablan de estamos embarazados. Desde el puro principio, ellos asumen todos los roles junto con la mamá de su hijo. Son un equipo, son un frente unido. Uno hace una cosa, el otro hace la otra. Se complementan, se apoyan, se ayudan. Este papá de este nuevo siglo es un papá de verdad. En eso es muy especial. Y también quiero recordarles a estos padres que ellos son los encargados de enseñarles a los hijos varones a entrar al mundo de los hombres. E igualmente son muy importantes para sus hijas porque el hecho de que papá esté orgulloso y que papá admire a la hija la va a hacer sentir muy bien. Y la autoestima de esta niña, cuando sea mujer, va a ser muy alta gracias a papá. Entonces, como ven, papás tienen muchas funciones y están cada día más involucrados. ¡Felicidades, padres! ¡Gracias!